sean bienvenidos al vídeo número 212 del canal la parte 8 de p203 el iamaster con oloy y empezamos tranquila nada es la puta empezamos contra racing que tiene zaha miglion y cocajai piju garcía peletieri batalla como tenés y que enturión reggaido y rafa mar que y nosotros no podemos poner a cargajo a gargajo dios mío a gallarjo todo el muñejo porque está en la selección recién lo subí y ya está la selección así que bueno vamos a la acción querido amigo contra racing vamos solo hoy que estamos muy en deuda no después de los resultados pasados dios habíamos empezado perfecto el vídeo anterior le habíamos ganado a muchos equipos ahora no me los acuerdo ahí te lo digo vélez era uno y el otro era arsenal habíamos ganado eso dos íbamos a perder justo constante con estudiante no íbamos ganando ya se me escapa centurión no se me escapa centurión lo marca ferrari manda al centro varizone con una piruetonga muy bien querido centro rafa marca espinosa al córner va en el centro de camoranesi a ver centro de camoranesi castiglione no puede cambiazo al córner otra vez no podemos salir de acá no podemos salir de acá carajo a ver ferrari muy bien cabeceala igual bataglia bataglia la tiene el ex huracán regueiro le pega márquez afuera ariste guieta lo vea cabrera cabrera mandala lo manda el niño el niño el niño el niño pere garcía el hijo pródigo nos pone arriba contra racing en el primer partido del vídeo pere garcía y dale dale y dale 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 y dale 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 está cantando la gente muy bien bastión bastión el ex independiente como corto el ex independiente nuestra se me escapa rafa marquez castiglione castiglione y revientenla que tocan ahí muchachos y se corre mato corre mato corre mato lo está corriendo pichu pero se la controla tan cuidables problemas no estuvo a diste guieta lo vea cabrera y se viene cabrera lex racing se viene lex racing cabrera manda al centro un brazo un brazo de mauro un brazo de mauro matitos 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 vamos 2-0 de local y dale 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 olboy y dale dale olboy y dale dale olboy y así está la gente otra vez y sigue y sigue posicionada con este resultado ya diste guieta corta rafa marquez baja la pelota y corre pero está castiglione no es barizones barizones mira cómo sale tranquilo este algo y eso que viene de perder pero está agrandadísimo la luz cabrerita cabrerita nuestra salimos más del fondo salimos más del fondo pero está espinosa y éste la reventó que buen pelotazo para matos y le gana matos le gana matos y le gano matos y se viene matos y va a mandar el centro mató mal rebotó rebotado el centro y ahora se viene rogacín con nadie si con márquez y ellos tienen al campeón del mundo camoranesi hay que miedo y ahora viene el centurión que cagazo che está cabrera está batión bien batión menos mal que la recuperaste sabe que me parece que en esta me caga no a los 65 minutos se me viene el centurión barizones la deja pasar porque sabe que le quedaba a núñez mentira como le pifió este muchacho núñez pere 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 garcía línea pródigo volvió con un doblete que no la tengo que con estudiante ahora sí la toqué y la mandé a guardar dos veces con perruso se fue a abrazar veníamos de un dado uno abajo loco muy bien núñez muy bien núñez como recorre todo el campo y recupera el balón mira cómo tocamos mirá mirá cómo tocarla mirá cómo tocar algo mirá 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 es una locura este algo cambiarla toda toma falta de cabrera pero fue con equis hijo de puta no me lo pulse for rosorete dios mío me pulsaron pero fue con equis no fue una falta así muy brusca me fue un equis sánchez está re loco está picando en todas sánchez pere garcía espinoza ya 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 y a ver anda para atrás colazo muy bien ahora engancha en gambete a este pasase la sánchez sánchez salta muy bien como el equipo y se viene estefanato el ingresado para matos matos la toca para colazo garcía regueiro iba a terminar el partido terminó 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 el match finish the match the match fini a ver quién fue la figura pete garcía muy bien pere garcía cuando no pete garcía haciendo la figura san lorenzo perdió perdió salón y perdió 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 salón y estamos puntero punteros otra vez vamos hemos llegado un acuerdo para el posible traspaso de apuntó a necesitamos una decisión definitiva antes del 16 del 8 del 2013 y ustedes van a decir que va a comprar justamente a va si sabe por qué uso me lesionó y te guieta la concha por qué voy a comprar a va porque cuando me sale 193 me están regarchando de la tapa bueno porque es mauritaniense y es el único mauritaniense del todo va no sé cuál es el gentilicio de mauritanía no mauritaniense así que si lo voy a traer y porque es el único mauritanía mauritaniense caer en el pez por eso mismo y bueno vamos a ver cómo influye la emoción la energía de este jugador para nuestro club no viene del bastión así que parece de un futuro prometedor así que vamos a la más vamos nos toca recibir a san martín de san juan no un equipo bastante complicado porque san martín y después de san juan no doble santo es san martín digamos no que bochinia le sacaron a pere garcia en casi castellona y de primera ladito del palo izquierdo casi mata un fanático pero no lo hizo y martínez me clavo al 1 a 0 el hermano del burrito martínez que juega en independiente va en realidad los dos juegan en independiente no burrito y burrito no sé si es el hermano menor ponele es nicola martínez julialo es el hermano del burrito martínez que juega en boca y en vélez y ahí cambia son pelotos a la complicada de la baja y racista y ahí pere garcía posar ni sin ninguna complicación ninguna dificultad le generó ese disparo estoy hablando bajito porque no quiero despertar a nadie viste como muy temprano y tengo que cuidar mi voz centro de todas a mató la noventa minutos estamos perdiendo 1 a 0 hasta que apareció varizones y varizones y varizones gracias a dios compre a este muchachín que hizo el 1 a 1 en los 90 minutos tomás martín de san juan la figura fue todas entro en el segundo tiempo pete garcía no le tocó y san lorenzo como salió le ganó a belgrano ahora estamos abajo de san lorenzo que cagaba cheche bueno vamos a vender a pelegrino porque ya me está rompiendo la bola este muchacho parece desesperado por cambiar de aire así que lo largamos y vamos a traer al boliviano nacido en bolivia que ronald ralde sagra que tiene 20 31 años un año menor menos valoración pero no importa ya me está rompiendo lo huevo pelegrino que se quiere ir así que bueno ya tenemos a raldez y acá está la presentación del nuevo defensor central que tiene el albo lo mismo de todo así que bueno a ver qué número te tocó querido la 4 le quedó muy bien no te quedó la 13 bien querido nos tocaba ir de visita al rosario para enfrentar a newell no vamos a ver cómo nos fue en este partido bastante complicado que es newell no pero bueno empezamos a los 33 minutos recién la primera jugada me han tirado batido encima se fue la bota la primera jugada en los 33 minutos de recupera pete garcía la toca para y él va le travesa año no ni ahora se paga la concha de tu madre hijo de punta y terminó en gol de sí que terminó en gol si no me vuelvo loco ay dios mío sobre la hora vamos a hacer el 1 a 0 gracias a va y a núñez que intentó dos veces sí 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 ganamos 1 a 0 newell la figura quien fue en un y me parece para mí en maxi núñez 7.5 a ver la tabla como salió sano en sonido que over ganó la puta el lugar para un partido más y ahora es contra tigre contra tigre que quiera rugir y rugió con marcel que no es marcelo es marcel a vos te parece como más un gol marcel un marcel o me hizo un gol que macana che marcel decir que tenemos a toraza que mirá nos atorazan esas situaciones y manda un pase para dama y a dama que hace va y él va y él va sale el arquero por arriba toma 11 le empatamos el encuentro aquí en la tigre le atamos el hocico y para que no pueda seguir rugiendo menos y corre matos quedó como hicieron un mirado se me pasaron por al lado que hago nada y mira lo que me hizo peñalba lo que me hizo peñalba solo con eso ya tenía tenía que también gol pero no tenemos al arquero que han son la tira para atrás y que me hace de otro gol marcel marcel de donde salió este marcel no lo sé pero me está haciendo goles que pero para marcel dejadme en paz dejadme tranquilo matos toraza toraza lo ve a dama y que hace a dama él va él va sale el arquero otra vez y define con una clase con una elegancia que sólo puede hacerlo él porque porque esa dama y el que hace va bien a la mitad dos a dos empatábamos el encuentro pero teníamos que la figura para dama y si hizo dos goles pero también hizo dos goles marcel este marcel y bueno quedamos a tres puntos de san lorenzo ahora ahora nos toca unión bueno empezamos la segunda rueda contra unión no habíamos empatado uno uno arranca por la derecha el genio del fútbol mundial siempre donet gol hijo de puta me algo el que me hizo donet pero quien sos donet el hermano del otro donet muy bien donet oriste gueto se escapa de mazacote otra vez mazacote gallarjo el muñejo otra vez quien va así a dama gol el paso le puso a charjo el muñejo y a dama va vos sos consciente del golazo que hicimos y hay grandes en el debut entró a los 68 a los 71 fue amonestado esos son los poderes que me gustan papá corazón corazón a dama y adama va y adama va lo corre correa pero adama va sale el arquero otra vez por arriba a la dama va la dama va segundo partido de titular segundo doblete así es la pantera a dama va terminaba el partido pero tenemos la cuarta queremos el cuarto pd palo como estamos con los postes y ganábamos 3 a 1 unión la figura fue adamita otra vez seguro esta dama como empezó adamita a ver cómo salió san lorenzo o perdió y estamos en la cima 34 goles a favor así que bueno nos vemos en el próximo vídeo que me lo sigue me das chau chau y